Realizará la Dirección de Servicios Públicos Municipales un intenso operativo de limpieza en la zona turística del municipio, previo al inicio de la temporada alta de invierno. Esto lo dio a conocer el director de los Servicios Públicos de Solidaridad, Benny Millamparra, quien informó que la zona a la que se le pondrá mayor atención será la quinta avenida, con un operativo de limpieza intenso que consiste en incrementar la frecuencia de la recolecta de basura, el lavado de la doquín de la vía, al igual que un trabajo de desprendimiento de los chicles del suelo. Este trabajo, indicó el entrevistado, no se había realizado en años. Millamparra informó que en este operativo previo y durante la temporada alta, cuadrillas de 15 personas estarán trabajando toda la noche de forma permanente en la quinta avenida. Informó que el servicio de la recolecta de basura estará igual trabajando 24 horas con los camiones compactadores pequeños, mientras que el lavado de la quinta se realizará con una máquina hidro. El director de los Servicios Públicos manifestó que de dos semanas a la fecha, el área de servicios públicos ha registrado un aumento en la afluencia turística y con ello un incremento en el trabajo que las diferentes áreas realizan. Informó que todas las áreas ya están preparadas para el inicio de la temporada vacacional y que el estimado para dichas fechas es un incremento en al menos el 30% en la generación de basura producto de la temporada alta. Finalmente, aseguró que en estas temporadas turísticas, el área a su cargo trabaja al 100% de su capacidad y no habrá vacaciones, puentes ni días festivos para los encargados de esta valiosa labor. Informó para Notivisión, José María Tinoco.